El 9 del mediodía tenemos información en vivo desde el Congreso de la República a pronunciamiento de la bancada de Fuerza Popular. Vamos con esta información. Estamos pediendo el reclamo nacional. Y en este caso son muchos los jóvenes que están protestando y atendiendo a ese pedido. Aquí tienen ustedes el día de hoy. Hemos presentado esta demanda ante el tribunal para que pueda tomar cartas sobre el asunto porque no solamente es la defensoría del pueblo. Somos los congresistas y les estamos diciendo que esta norma es totalmente discriminatoria. Cedo el uso de la palabra al congresista Octavio Solázar. Tal y conforme se ha expresado la señora congresista Luz Salgado, nosotros no podemos como peruanos aceptar una discriminación entre peruanos. Este es un servicio militar obligatorio para los pobres. Este es un servicio que creo que ni en Cuba, en la Cuba de Castro existe. Orientado de esa manera. El Perú es un país democrático y tiene que escuchar a todos y cada uno de los diferentes sectores que están demandando que se corrija este proyecto o esta ley y este reglamento. Requerimos nosotros que no se discrimine por razones económicas a los seres humanos que cohabitamos en este país que todos y cada uno nosotros lo queremos. Queremos vivir en democracia, no queremos vivir en autocracias. Queremos vivir nosotros en la que todos podamos ser iguales, el tratamiento igual. Y esto es un tema que estamos coincidiendo en nuestra bancada con la defensoría del pueblo. Hemos presentado ya al Tribunal Constitucional este escrito en la que se dan fundamentos de hecho y de derecho, mediante la cual estamos pidiendo, estamos solicitando que se declare inconstitucional esta ley con su reglamento a efecto de que podamos aquí en el Congreso mejorarlo. La idea es motivar a que las personas, todas las personas que están en la edad del servicio, puedan ellos ir con la tranquilidad de que ellos están plenamente convencidos que hay que ir a servir al país, hay que ir a servir a la patria. Y esto tiene que fluir de una necesidad, algo natural de los seres humanos, de los jóvenes aquí en el Perú, y que no sea por la coerción. La coerción no nos va a dar ninguna ventaja en este caso. Hemos visto informes de la defensoría, 25 mil jóvenes han salido fuera de este tipo de servicio. En otras palabras, ellos se han desertado de este servicio. Y casualmente, por las motivaciones mismas, no puede ser de que uno de nuestros soldados que vaya al BRAE tenga que ganar 450 soles o 350 soles, lo que es una propina como mínimo, debería ser un sueldo mínimo. Hay que hacer esfuerzos, hay que orientar nuestros servicios al tema interno del Perú, a la seguridad interna del país. Requerimos nuestros soldados, pero por supuesto que sí, pero dándoles a todos y cada uno lo que les corresponde, para que ellos al interior también de nuestros institutos, ellos puedan tener una profesión, puedan tener un oficio, y que mañana más tarde ellos mejoren su calidad de vida. Esa tiene que ser la orientación, ese tiene que ser el objetivo. Sí, congresista. La congresista Carla Chéfer, y después tenemos preguntas. Buenas tardes. Seguimos viendo la improvisación de este gobierno. El señor Guión Tumala, como exmilitar, sabe las condiciones actuales que tiene el servicio militar. ¿Qué quiere llevar 12.500 personas más a que vivan en las condiciones que actualmente viven las personas, los chicos y chicas que están haciendo el servicio militar? Por favor, mejore las condiciones actuales, para que luego pueda convocar a más peruanos y peruanas que quieran servir a su patria, pero en condiciones adecuadas, con capacidades adecuadas. Gracias. Por este tema, también nosotros hemos presentado la moción de interpelación, que ya está más de dos semanas y no se ve en el pleno del Congreso por el Ministro de Defensa. Este es otro tema que está pendiente en la mesa directiva. Y si se aplica esta norma, si se lleva a cabo el sorteo, puede ser acusado de infracción a la Constitución. En la misma línea de la congresista Sheffer, del congresista Octavio Salazar, realmente nos parece indignante esta ley y su reglamento. Creemos, como dijo el congresista Salazar, que todos los peruanos y peruanas debemos tener una motivación natural por servir a nuestro país y no una motivación impuesta por una ley discriminadora. Yo, como persona con discapacidad, realmente siento la discriminación y la marginación de las que están siendo objeto estos jóvenes con esta ley. Las personas con mayor necesidad económica en el Perú no tienen la posibilidad de tener 1.800 soles para no tener que asistir al servicio militar obligatorio. Por ende, compartiendo un poco lo que dijo el congresista Salazar, debemos motivar a nuestros jóvenes con alicientes, con incentivos y no con una imposición autoritaria y matonesca por parte de este gobierno. Muchas gracias. Conferencia de prensa que se realiza por la vacada de Fuerza Popular aquí en el Congreso de la República. Jol de los Vasos Perdidos, cuestionamiento entonces, demanda de constitucionalidad, inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar a Luz Salgado respecto a la interpelación que está anunciando. No se vea esa moción, sino la otra moción que tenemos pendiente contra el Ministro Pedraza, que se vea y se ratifique de una vez las atribuciones que tiene que tener la Comisión de Fiscalización para el caso Toledo, que es una vergüenza. Costa Rica está avanzando más rápido que en nuestro Congreso. Y creemos nosotros que esto tiene que estar en la agenda prioritariamente en el Consejo Directivo. Gracias. Muchas gracias. Venga, así culmina la conferencia de prensa en la bancada de Fuerza Popular. Adelante, Carla Tello en Estudios. Gracias, Jimmy, por esta información. Entonces, desde el Congreso de la República se va a presentar esta demanda ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Servicio Militar Voluntario para que se pronuncie y se le dé la inconstitucionalidad. Ellos han dicho que esta es una norma discriminatoria y se están uniendo al pedido de la Defensoría del Pueblo. Nosotros vamos a ver con toda la información desde el Congreso.